Una patria que tiene su identidad, una patria nuestra que tiene una gran exponente, una belleza natural, Anika Santiballes en este gran concierto, ahora si, y todo el mundo con las manos Arriba, voy a presentar a los muchachos de Marco Musical, Charles, mi compadre Quique, vamos en Riqui, suena, suena, suena En la batería, y timbales, y oniparco, esos cueros En el bajo electrónico, el machi bonito, Jimmy Vilcaboma En el teclado, un maestro, Marco Antonio En las 36 cuerdas, aquí está, Martín Vilcaboma Y las palmas Y una innovación de Anita, un gran maestro En la primera guitarra, Jorge Malader ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Un amigo de ustedes, Jaime Ponce Y aquí está, la reina internacional, Anita ¡Anika! ¡Anika! Y la mano hasta arriba ¡Un grito! Y la mano hasta arriba Muchísimas gracias Ay, ay, ay Arriba las manitas Esta canción hará todos los mejores Le invito Choque y fuga Demasiado estarte llegando a mi vida Ahora Dejo no puedo mirarte ¡Tal vez nos conocimos! ¡Ay, amita! No, no quiero ya mirarte ¿Por qué? Que mi corazón podría enamorarte ¿Perdón? Sí, si fuera yo soltera Libre con el viento No sería un pecado Yo no soy de piedra, tengo sentimientos Siento en mi cuerpo ardiente desfeo Un choque y fuga no más ¿Por qué problema será? Un choque y fuga tal vez No quiero verte jamás Un choque y fuga no más ¿Por qué problema será? Un choque y fuga tal vez No quiero verte jamás Un choque y fuga Un choque y fuga ¿Por qué mal a ver? ¿Tú qué dices ahí? No quieres comprometerte, ¿no? Así son los varones de hoy Un choque y fuga Una vueltecita No, no quiero ya mirarte Que mi corazón Podría enamorarse Si, si fuera yo soltera Libre como el viento No sería un pecado Yo no soy de piedra, tengo sentimientos Yo siento en mi cuerpo ardiente desfeo Un choque y fuga no más ¿Por qué problema será? Un choque y fuga tal vez No quiero verte jamás No quiero verte jamás Un choque y fuga no más Un choque y fuga no más Un choque y fuga tal vez Y luego marcha Y luego marchatilla Y dice Willy Y tú a ti trajo el guadal Y ahora Sí ¿Qué bonito? Torgido para la vez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Otra vez Un choque La chiquitura La chiquitura Esos son los nuevos escritores Tianita Familias Pobla Pudo yunguyo Brillito Osterra Osterra Angélica Susana Pudeno 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 ¡Gracias por ver el video!